¡No, no estoy lista para morir! Hoy vas a cenar en el infierno. Olvídalo, terminamos con esto. ¡Buenos días, Internet! Acabo de convertirme en una leyenda por primera vez y fue increíble. Les voy a contar qué pasó. Era mi primera partida y la gané. De hecho, perdiste. Con estilo. No me había atrevido a jugar antes porque parecía complicado. Matemáticamente hay un millón de personajes. Los conté. Se me acababa el tiempo y elegí a una chica que lanzaba un arcoiris que dejaba a todos coloridos y adoloridos. ¡Au! ¡Lo valió! La cosa iba bien. Exploraba el lugar, les robé el dinero a unos duendecillos y de la nada me encontré con una adorable niñita. Pensé, la ayudo, se perdió, esto es parte del juego y antes de que pudiera hacer algo me prendió fuego. ¡Todito! Ojalá hubiera sido la única vez, pero volvió a pasar tres veces más. ¡Ay, cómo la odio, la odio tanto! ¡Juré, descansa! Y pasó. Y en eso una compañera de equipo me pidió ayuda. Mi aliada, Ciclón Bombón, estaba siendo atacada por Ola Queache. Y la momia más triste del mundo comenzó a llorarle encima. Con pose de superhéroe le lancé mi escudo boomerang y la atrapé en mi prisión de luz. Luego de la nada, una nena muy linda me sedujo. Me mandó un besito y fui hacia ella como si me fuera a pasar la tarea. ¿Pero no tardaron en dejarme el corazón partido con un submarino? Era mi fin. ¿Y quién vino a mi rescate? ¡El Super Samurai allí! Mientras él lo se hacía picadillo, finalmente obtuve mi definitiva. Si piensan que mi definitiva es un megalácer arcoíris destructor rostizapollos, pues sí lo es. El rayo acabó con orejitas seductoras. La H se derritió. Un día se acorazó. Avanzamos por el carril central. Tumbamos su torre hasta que quedó solo un rival. Mi más grande archienemiga. La niñita pelirroja adoptada. Lo cual nos lleva a... En el infierno. Poco después de eso perdimos. Pero aún así fue genial. 10 de 10. 4 cucharas. Una A más. Un tomate maduro. Lo que eso signifique.